Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la famosa y talentosa cantante colombiana Shakira ha estado ocupando las portadas de los medios de Farándula Internacional y las tendencias en las redes sociales debido a la cantidad de canciones que ha lanzado luego de su separación con Gerard Piqué. El más reciente lanzamiento fue el que hizo en colaboración con el también artista musical colombiano Manuel Turizo llamado Copa Vacía y se trata de una canción que llama la atención más por su vídeo que por la letra o la melodía en sí pues se trata de un videoclip muy profundo en el que el vestuario y maquillaje de Shakira dieron bastante de qué hablar y es que la colombiana quiso interpretar a una sirena viéndose muy realista tuvo que usar durante muchas horas de grabación una cola de sirena que pesaba más de 11 kilos y que por supuesto reducía bastante su movilidad. Así pues la barranquillera quiere seguir revelando detalles de lo que fue la realización de este videoclip y en esta oportunidad reveló un vídeo de cómo era que la metían al tanque de agua que aparece allí pues cómo se tenían que hacer varias tomas ella debía entrar y salir varias veces. La estrategia para meterla y sacarla era como un columpio manejando por lo que parece ser una grúa y del que Shakira se sostenía no sólo con las manos sino también con un arnés ya que como siempre estaba mojada había riesgo de que se cayera desde una altura significativa cuando la levantaban. En el vídeo compartido por ella misma en el canal de difusión que tiene en su instagram con sus seguidores se ve que también es una mujer muy carismática que incluso jugaba con su equipo pues movía su cola mojada para salpicarlos y bromeaba diciendo que se había hecho pipí en el traje. De hecho Shakira casi que a diario está interactuando con sus fans por medio de sus redes sociales. Hoy por ejemplo publicó una fotografía de ella en las rocas durante el rodaje de copa vacía pero tiene algo aterrador en el fondo como podemos verlo en esta fotografía ampliada claramente podemos ver el rostro de dos mujeres una al lado de la otra. La primera imagen se parece mucho a la madre de Piquet Monserrat Bernabéu y la otra imagen se parece a Clara Chia actual novia de su expareja Gerard Piquet. ¿Será a propósito esta imagen o se trata de una actividad paranormal en la grabación del vídeo de copa vacía? Juzguen ustedes mismos. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.